El dinero, porque según yo, mi bebé, así era, porque según yo valía 250, ajá, es que yo escuché que 250 Vaya, no fue cizaña, pero fíjate, fíjate Bessy, que yo, yo sinceramente había escuchado que 250 había dicho, pero ni aunque dije 250, yo no te fui a decir como que miran, esto, esto, esto y aquello No, es que no estamos diciendo que metiste cizaña entre ellas dos, sino que contra la señora Ajá, ahí donde ella se encendió Es que solo yo, Bessy, solo yo Cocinando para camarón Cocinando para ella El pollo estaba allí, no le dijeron tampoco, mire, a la puerta Pero desde que no Y sabe que le venía diciendo a la Bessy, que vaya, porque uno protesta ahí, como dijo Gilo, son emprendedores Pero si uno va al pollo, se acuerda una vez que mandamos a traer como 70 piezas al pollo campero No, papá, eran así las piernitas, parecían alitas Y desde entonces dije yo, al pollo de cara sucia, no vuelvo a mandar a comprar pollo No, ya vamos a ver la Camila Ajá, sí, sí Y nos mandaron unas piececitas, cámara, que parecía de pollitos de los que recién nacidos No hay nada de las que hicimos nosotros cuando mataron los chuchos, los pollos, ok Ajá, ajá Vaya esos pollitos así chiquitos Es que eran como las alitas que le venden a uno en el, en el, en el, en el Sí, sí, como la, si eran las piececitas Y ahí dije, no, esa es que es estafa ¿Por qué? Porque ahí no valen unos 50, ahí valen unos 85 las piezas Pero uno, mira, ahí está tranquilo Ajá Ahí no reclama uno Ahí en el, en el, en el, en el, en el pollo Cuando usted va a pedir el tomo o pido lo que sea Ahí le van las piezas y no le andan diciendo Nada ¿Cuál quieren? Ajá ¿Cuál quieren? No, de un solo aquí, esto va y esto va y ¿Y sabe por qué se mira más grande? Por el empanizado, tal vez se mira un poquito más grande Pero de adentro, chiquita, y la pausada Ya lloraba ¿A dónde? Sí Ah Ella escuchó, ella escuchó Ya lloraba, viejo Vaya, pero ajá, vaya Ya después, ¿qué pasó? No, todavía no vamos a cambiar el tema Ya después Escucha al abuelo Que huela Oye al abuelo Ah, no ha vestido, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el tío? No, no, yo creo que escuchó las señores porque ella estaba gritando Sí ¡Migaja! Yo sentí peor Sí, aquí mi gaja son las que venden Dije yo aquí va ¿Y eso se escucha? Sí, pero veas de que Ojalá haya escuchado No, pero veas de que Es que la Bessy lo dijo para que lo escuchara Para que escuchara ella Pero Bessy, ¿qué tal día? Ella va a salir más brava y te hubiera dicho Bueno, arte ese miércoles entonces Bueno, vamos las dos juntas Le hubiera dicho No, es que para qué buscar Yo es que yo Bessy, yo no No, no, mire, veas Y ahí se hizo un grande gené Después, porque después fue con ella Ajá Y mire Y no han parado de hablar por todo ese camino De ese tema Porque yo No, hasta ahorita, ahorita Que venía grabando Yo pasó Ah, no, pero Chiqui si venía Me venía comentando a mí de eso Y le dije Yo también le di a la Chiqui Va a sacar Que yo le dije Mira, vos la regalaste Porque vos te fuiste para atrás Y seguiste todavía hablando Ah, sí, pues Me dijo Yo fui el que seguía hablando Me dijo todavía la Chiqui Yo paso Ajá Yo paso No, no, me dijo Yo paraíba Pero aquí, viejo Ah Ven en otro país Vaya, pero como digo Como digo Ya ve que ya pasó Y que ya están tranquilos las cosas Un abrazo Un abrazo No, que Es que le venía hablando con aquella Le dije yo a la Chiqui Es que no hay la pena Que por una cosita así Ya queden ustedes así Y me decía Aquella No, me dicen Me queda de experiencia Para saber las amigas Y que no sé qué Y por andar de metida Entonces le dije Es que Chiqui Es que no vale la pena Por esto No vale la pena Igual uno así Es también cuando uno anda con ella Tal vez uno de buena manera Sí, ella con uno a su modo También es igual ¿Cuánto vende la gallina allá? ¿Cuánto la vende? Depende el precio 12, 14, 15 Mi tacadura Pero frita Frita No, no Es que No vaya Ajá Entonces Vos reaccionaste Hablando las cabales Reaccionaste como la Chiqui Normalmente reacciona Por cualquier cosita Así Y es que vos no sos tan O sea, si sos loca Y toda Pero la Ves y vos no sos así Mamá La chiquita Vos 50 acá La sarca Pues si Ves y vos no sos así No sos así Porque yo no te conozco así Eso hubiera dicho Vaya Esa reacción Me la he hecho A la vez que conocemos Mejor le hubiera comprado Una gallina a usted Y le hubiera Cabal O tres libras O una libra De frijol O una libra y media De frijol No me miras Pero vaya Mira Todo 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 está chivo Va a tener derecho A reclamar Si vos querías decirle Mire el cambio Si está bueno Pero lo que ya No subió bien Es de que ustedes Entre los dos Se pusieran a pelear Y que ahorita Vos ya sentís algo Y la chiquita Aseguro que también Se siente resentida Por lo que pasó O sea Sí Porque no Chiclín Si ahí me días Diciendo De que me pasa Por no sé qué Por no sé cuánto Y que esto Me sirve para saber Que las amigas Y que no sé qué Y no es lo que No es lo que Le dije yo Pues que Porque son tan Mechas cortas Los que le venían Preguntando Porque son tan Mechas cortas Porque imagínense Que Mujeres Amigas ¿Cómo es? Amigas Mujeres Ajá Es que yo le pregunté A la chiquilín Porque son así Las mujeres Es que me dice Yo prefiero No tener relación Con este hombre Y le dije yo Tampoco voy a ser Como la norma Pues me dijo a mí Y ve que La norma Era así Bien mecha corta ¿Te acuerdas Que así Te decíamos A vos Norma Como la Así era la norma Así como la chiquilín Pero la norma Ha cambiado bastante O ya no se mete Casi con nadie Y se queda callada A veces Le dicen cosas Y me dice cosas Yo digo Voy más loca Yo responderle Yo siempre Eso digo en mi mente O la loca Digo la Alejandra También te dice cosas Y ahí si te agarras Por eso que Ella se queda Como ¿De cuándo? No Con la No Ya se han calmado También Eso pasó Fuera de cámara Y yo Con ella No tengo Nada que ver Con eso Porque incluso A veces Cuando ahí anda Así Cualquier cosita Bromita Mira chiquilín Para que le pase La bravura Pero cuando no Es en contra Tuya Incluso en los videos A veces Estos últimos videos Que a veces Ella anda así Como Y vos llegas Ahí Le trato de animar Y entonces Ella me responde mal Pero yo nunca Le vengo Y le voy a responder Mal Aunque sea en show Pero hoy fue Fuera de cámara Y si me enojó Porque O sea Fue lo de la pieza De pollo Pero llegó ella Y empezó a decir Y atrás Empezó a murmurar Y eso a mí No me gusta Mejor prefiero Que me diga Las cosas En la cara No Pero es que Al principio Ella no te lo dijo Sino que te dijo Ve si mejor No digas A eso Porque vos No conoces A las personas Solamente La pieza De pollo Es la que me han dado Pequeña Pero yo lo dije Así enojada Y ahí fue Que empezó A decir Y luego Empecé Yo Y terminaron Las dos A mí sí Me extrañó Eso Porque allá En el viaje Juntita Las dos Y volviendo A dormir A dormir Juntas Y andaban Mira Es que no estoy Hablando De que yo Tengo algo Contra ella Estoy diciendo De la pieza Fue el momento Fue el momento Pues Entonces Lo que yo estoy Diciendo Es eso De que ese momento No es la pena Para que vayan Quedar así Como No enemiga Disgustada 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 No vale la pena Porque no fue nada Es que no fue nada Una babosadita Que te dieron así De pollo Fue todo Y que al final Yo te dije Ve si yo te la voy a comprar Para que no te sientas Estafada Porque ya estaba brava Porque ya estaba brava Porque ya no Para nadie Yo me sorprendido En el episodio Porque no Porque yo le dije Cuando se la dio No quería Y le dije Agarrársela Porque el viejo Si se va a molestar Porque no la querían Porque empezamos A morder Ajá Yo le dije Morderla Porque si el viejo Viene Se va a molestar Y esa era La pieza No La que yo me comí Yo me la comí Al final Pero le digo A la vez Y que al final Grave Al final No estuvo tan mal Porque era toda carne No tenía hueso Si no tenía Así era pura carne Si era pura carne Le llevó sorprendida Porque tal vez Se imaginó Yo O la Angie O la Angie Peleando No No la ves Se quedó así Ajá De que me perdí Dijo todavía Ajá Te vamos a castigar O viste No Es que sí No mamá Hasta eso le dijo La que ella De hecho Y la pestaña Y se hizo pelinegro Y entonces Se ha cambiado La vez Vaya Vaya Mira Digamos que ninguna De las dos Tuvo culpa Y las dos Se dijeron cosas Vaya Entonces Las dos Háblense Pues Dejen la mano Sí Vaya De mi padre Vaya De mi parte No a mí no A mí no A mí no Ah vaya 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 De mi parte Sí una disculpa De si te Como la cosa No vaya a decir Si te ofendí O si te Disculpa Porque yo me exalté En ese momento Pero mi intención Nunca fue ofenderte Nunca fue decirte Nada Nada que te molestara Simplemente fue un momento De enojo Y tal vez no fue Que no era en contra de ella La cosa correcta En la que yo te respondí Creo que Fue el momento El que me exaltó Y un demonio El que se me cruzó Y hay Yo fue Pero si vos sabes Yo nunca me he dado mal con vos Creo que al contrario Creo que siempre nos hemos llevado bien Pero solamente fue un momento Porque un demonio Se me cruzó Otra vez Ahora si me siento como vos Mira Como Todo le echan la culpa a uno Todo De ver ahora si siento lo que voy a sentir De verdad Alejandra Me voy a salir del canal ¿Quién es eso? ¿Ah? No entendí yo No entendiste ¿Quién es Diego? ¿La contamos? Vaya Vaya Entonces Como digo Ajá Pero si Disculpa De verdad Disculpame Porque no fue mi intención ofenderte Te lo doy Te lo digo Lo más sincero Tendrías que estar parada Si fuera sincero Igual lo hubiera hecho también Fuera cámara Tal vez no En este momento O sea Tal vez ustedes me ayudaron A que volviera otra vez A que volviera otra vez Ajá Pero tal vez lo hubiera hecho Y también ¿Sabes qué te ayudó? ¿Sabes qué te ayudó también? ¿Qué? La piecita de pollo Te ayudó a bajar Ya no me lo menciones No La que te comiste Después La que te comiste